NRK, on the beat Me dicen el kike pero solo se que no es bien así que se llena mi tanque Vamos adelante, la maquina arranca, bata de sangre pa' mi gente Dejarnos con hambre no fue inteligente Un amigo me dijo sea positivo, pero tanto lío me deja excesivo Buscando el principio activo, tipo un kilo pa' poder estar tranquilo Cuestión de ambiciones, que no me falta imaginación Hice una canción, busco direcciones que ni siempre tengo razón Pero escucho la voz de mi corazón, no seas mamón, no termines wrong No vayas por la vida deseando que se jodan nosotros Porque eso somos nosotros, corazones rotos, gente sin por rotos No hay filosofía que me explique por qué Yo solo sé que nada sé, ni todo es lo que se ve Y aún menos en la tele, tal vez por eso yo me equivoqué Entonces busqué seguir adelante en un mundo delirante Aunque no sea compasos de gigante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!